Él es único, él es Marc Anthony. Regresa a Hidalgo, domingo 18 de octubre en el State Farm Arena. Boletos a la venta a partir de este viernes 17 de abril a las 10 de la mañana por Ticketmaster.com y las taquillas de la arena. Un show de 360 grados, como a ti te gusta. Marc Anthony, domingo 18 de octubre en el State Farm Arena. Check it out. ¡Gracias!